Te quiero más y más y más y más y mucho mucho más Porque el dolor se aleja con tu amor, que todo me lo das Te quiero a ti, a ti, a ti, a ti y solamente a ti Nuestra ilusión nació del corazón desde que yo te vi Imposible dejar de mirarte, quiero confesarte, mi loca pasión Imposible dejar de besarte, no habré de dejarte, si eres mi obsesión Yo soy feliz, 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 feliz y mucho muy feliz Se despejó mi cielo y se alejó de mí la nube gris Imposible dejar de mirarte, quiero confesarte, mi loca pasión Imposible dejar de besarte, no habré de dejarte, si eres mi obsesión Yo soy feliz, 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 feliz y mucho muy feliz Se despejó mi cielo y se alejó de mí la nube gris